Te quería preguntar que tú decías que hay jugadores que le dan miedo hablar públicamente de su situación, pero tú has decidido hacerlo. ¿Por qué has decidido dar la cara y hablar? Sí, porque ya van muchas mentiras. Esto no lo había dicho, pero bueno, ya es hora de decirlo. Pero siempre que viajaba de vacaciones, cada año, siempre nos quedaban a deber 3, 4, hasta 5 salarios, 5 meses que no nos pagaban. Y nos tocaba viajar sin dinero, a ver a nuestra familia, no poder llegar y tenerles un regalo. Y bueno, no se aguantaba todo eso. Más que nada yo, porque me gusta ser respetuoso, no me gusta tampoco hacer las cosas mal, pero bueno, llega un punto donde dices, no, ya no quiero que me estén pisoteando, como lo han hecho ahorita estos últimos meses. Y sí, hay compañeros que igual les deben 4 o 5 meses y ellos se aguantan, ellos no hablan, ellos no pueden ni reclamar a la FIFA porque les da como miedo, no sé, que se queden sin trabajo o no tienen esa oportunidad de jugar en otros países, entonces por eso se quedan callados. Pero bueno, yo tengo la dicha que soy extranjero y puedo reclamar. Aunque estas cosas no me gustan, pero hay un momento donde tienes que decidir porque está en juego tu comida, está en juego tu familia, tu trabajo no lo puedes regalar. Y bueno, no aguanté más y me toca decir esto, lastimosamente. ¿Qué opinan tus compañeros en Máulín de esta situación rara? Bueno, los egipcios, lo digo así porque ya llevo 5 años y no me va a dar miedo decirlo porque, ah, esto es el fútbol. Pero hay muchos compañeros que a lo mejor le han pasado lo mismo o otras situaciones y no hablan por miedo de que no vayan a conseguir trabajo. Pero en mi situación, ellos, bueno, casi la mayoría me han dicho que no debo de confiar en los egipcios, que no tienen palabra, entonces, pero pues yo soy una persona de confiar, que me gusta dar la confianza y más que todo a una persona mayor. Pero bueno, ellos tuvieron razón, me equivoqué en dar esa confianza y bueno, ahorita estoy en una situación muy difícil.